Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes sale audio de Vicente Fernández donde pedía auxilio necesito ayuda familia amigo de noticias lo que está pasando en estos momentos en el hospital donde falleció Vicente Fernández tras complicaciones de salud parte médica ha dicho que ellos grabaron a Vicente Fernández pidiendo auxilio necesito ayuda familia se sabe amigo de noticias que él no quería irse de este planeta él está mal desde agosto de este año fue varias veces al hospital pero como un hombre valiente no quería irse por sus nietos por sus hijos por todo el público pero lo que pasa que amigos parte médica grabó un audio de él que será entregado en las próximas semanas a la familia ya que este audio no será para todo el público solo que la familia lo publique pero como es algo privado entre ellos está difícil que nosotros o ustedes llegue a escucharlos amigo de noticias esto se dio porque sabemos que Vicente Fernández ahora sí estaba crítico ya hasta sus nietas fueron a verlos tristemente la familia ya estaba preocupada su hijo también se encontraba mal doña cuquita que le mandamos condolencias a ella se sabe que Vicente Fernández icono de la música en México falleció el día domingo a los 81 años en un hospital en la ciudad occidental mexicana de Guadalajara según una publicación en su cuenta oficial de Instagram se nos fue amigo de noticias a las 6 y 15 am parte médica estará dando más información al respecto y nosotros a ustedes se la estaremos dando más adelante bueno amigo de noticias está la información que yo les tengo yo soy entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!